Entre menos medicamentos que sean innecesarios se consuma, mucho mejor, ya que hay varios fármacos que, al tener interacción entre sí, pueden generar mayor toxicidad al organismo. Incluso hay medicamentos que se deberían de tomar solo con el estómago lleno, como lo es el metoprolol, el carbedilol, el propranolol, porque si se toman con el estómago vacío, se absorbe apenas la mitad del medicamento. Otros, como la torvastatina, solo se deben de tomar en la noche, ya que si se toman en otra hora del día, no le están funcionando para bajar el colesterol. Y, por ejemplo, en el uso de los antihipertensivos, si yo tomo solamente una dosis al día, se deberían de tomar en la noche, ya que si yo mantengo la presión arterial controlada durante la noche, disminuyo muchísimo más el riesgo de tener derrames cerebrales, que es el SB, infarto agudo de miocardio y todo el riesgo cardiovascular. El usar correctamente las diferentes medicinas es un arte que se debe hacer adecuadamente para que, de esta manera, actuar favorablemente en pro de nuestra salud. Nuestro hígado es el encargado de limpiar y de metabolizar todas las sustancias que consumimos, sean de medicamentos, de sustancias químicas, de alimentos. Entonces, lo que estamos haciendo muchas veces es sobrecargando nuestro hígado y haciendo que empeore para, posteriormente, generar una diabetes, generar un hígado graso, generar otras enfermedades buscadas totalmente. A pesar de que existen muchos medicamentos de venta libre, no significa que todos sean aptos para cada individuo. El consumo de gran cantidad de fármacos no es sinónimo de salud.